Buenas tardes público que nos vea esta vez del canal de YouTube de Holman Aragón Mi persona, grandioso saludo a todos Gracias por estar siempre en ese seguimiento que le estamos haciendo a la huerta, a la milpa Esta vez estamos en la siguiente semana, ya estamos en la etapa B9 para B10, para entrar a una etapa B10 Que es la fase última vegetativa, cabe mencionar que ya en esta etapa vamos a la última enmienda Vamos a esperar a final de la semana que termine ya esta etapa vegetativa hasta donde nos va a llegar el maíz Tenemos que llegar más o menos a esta altura, porque este maíz es de un porte medio Para poder realizar la enmienda, una vez que ya tengamos la hoja bandera que le llamamos La bandera es donde sale la espiga Entonces podemos ver Hoy ya hay un poco más ataque de lo que cojieron Voy a enseñarles una hoja Aquí hay un ataque En la hoja, en los estadios tempranos hay un gusano que nace en la hoja Y el comienza a hacer que, a entrar, a raspar esa hoja Entonces vemos un daño que hay en la, vemos un daño pero ya se fumigó Con que se fumigó, voy a dejar ahí en el enlace los insecticidas que se utilizaron Lo que les dije la semana pasada, lo hicimos el mar La fumigación, para evitar plagas y para evitar más daño Porque ya estaba dañando en sí lo que es la huerta Pero vemos que vamos en una fase Pues ya hay una mayor cantidad de plantas O sea, más alta La fase vegetativa va en buen desarrollo Y vamos logrando las expectativas Necesitamos ya regar la próxima enmienda de fertilizantes Para que nos dé ese levantón más rápido Ya en el viernes, Dios mediante, vamos a ir Vamos a hacerle esta labor Para esto también vamos a hacer unos fertilizadores Vamos a hacer un paso a paso de ese fertilizador también Para que lo tengan ustedes presentes Síganos, vamos a darles unas tomas A darles una vuelta a todo el campo Visualizar Hay daño de cojolleros también del gusano Como les digo, en esta etapa vegetativa Es la que hay que tener mayor cuidado Con las plagas y con las enfermedades Aquí, mancha blanca Entonces tenemos que aplicar un fungicida Y un insecticida a la vez Para poder controlar esa plaga Aquí es de control Imagínense la cantidad de insumos que hemos gastado En lo que es la mil Al final yo voy a dejar los costos generales De lo que es hacer un kilo de ensilaje de maíz Bajo este sistema Acá podemos ver la huerta Aquí vemos el daño en las hojas Este es un daño causado por esa larvita Ahí revienta el huevo También podemos Dislumbrar que hay daño por cojolleros Estamos viendo acá Vamos a buscar la larva Vamos a buscar esa larva en el cojollo Para ver si logramos encontrar Hacemos la búsqueda Lo que se hace es buscar en el cojollo Aquí está la larva Aquí vemos el daño Esto es el gusano cojollero Vemos las etapas del gusano cojollero Este es el adulto Las hembras viven de 10 a 12 días Y pueden poner hasta mil huevecillos Huevecillos dilatan 3 a 5 días De closionar en la hoja Ellos se canibalizan Y queda uno que es el que daña La larva que daña el cojollo Se divide en 6 estadios Que dilata entre 14 y 22 días Y la pupa entre 7 y 13 días Para enterrarse Ese es el ciclo completo del cojollero En el campo El daño inicial se ve como Pequeñas ventanitas en las hojas Y es el momento idóneo Para hacer una aplicación y control Si ustedes recuerdan La semana pasada Así estaba La hoja estadio Entonces decidimos aplicar El martes Anterior El insecticida Para su debido control Entonces para poder controlar Esta plaga Esta se llama Spodoptera fujiperda Para controlar Esta plaga Es super dañina En este estado Comienza a dañar el cojollo Y después Ya en estadios Tardillos En estadios Tardillos Daña lo que es la mazorca Hace un barrenamiento En la mazorca Esta al igual En su etapa inicial Fue la que daño La soja Entonces tenemos que hacer Un buen Un buen manejo Una buena fumigación En el cojollo En el mero cojollo Acá Para que se pueda Introducir El químico Y podamos matar Esta larva Porque esta es Uno de los principales Plagas que dañan El cultivo Y que nos hacen perder Los rendimientos Tenemos esa plaga Ya hoy Aquí en el flip Vemos la fumigación Que se hizo el martes Creo que fue un error Haber fumigado Con las bombas De motor Porque el insecticida No cayó Directamente En el cojollo Entonces tenemos que hacer Una aplicación Con bomba manual Para que pueda Quedar bien Distribuido Ese insecticida Aquí tenemos El efecto de borde Que le llamo Las plántulas Se quedan Más pequeñas Ya vemos Como la enmienda O la enmienda O el fertilizante Va trabajando En parte Vemos todo Todo a lo que La plantación Está de Muy buena Pues su desarrollo Vamos a darle Otra Otro ángulo Recorrer La huerta Y ver Recuerden que hay Unas partes Que son De menor edad Lleva cinco días De diferencia Y ustedes Pueden notar Que en la entrada Es donde Está fregando Más el El cojollero En estas partes Todavía Está muy Muy ralo O hay poco Poca playa Pero si podemos Dislumbrar Pues que Vamos Vamos en el En el mejor Camino Vamos trabajando Vamos a tener Una buena cantidad De forraje Por hectárea Esta maleza De aquí abajo Se llama Coyolillo Entonces es una maleza Que cuesta Mucho Su control Ya en estas alturas Del partido Ya Más bien Las plantas Van a encerrar Entre poco Ya su Todo lo que es La calle Y van a ahogar Esa maleza Entonces no justifica Una No justifica Una Una aplicación Que recomendaciones Podemos dar Al propietario Dirigirnos Hacia un Vendedor De agroquímicos Y ver Cual es la Molecula Ideal Para combatir El coboyero La que no demuestre Resistencia Y pueda hacer Un Control Específico Del coboyero Para que no tengamos Mayores problemas En la siguiente Etapa O vaya a tener Un Efecto Negativo En el rendimiento Vegetativo Y el rendimiento Pues de lo que es La mazorca Entonces tenemos Que Reunirnos Ir A una venta De agroquímicos De confianza Y pedir La mejor molécula Que tengan Invertir Miren el daño Del coboyero Que nos Está causando Es un daño Rápido El que se hizo Porque fue En menos De una semana Nos fallamos En la aplicación Como les digo Con bomba De motor Porque no queda Igual El riego Pero Si vamos a Tratar de resolver Ese problema Como bien Dijimos Pues Hoy ya No todo es De rosa Hoy ya hay Una plaga Ya hay Cojoyero Ya hay Mancha Blanca Esa se Trabaja Aplicando Un fungicida Entonces Vamos a ver Como Hacemos Un control De lo que es El cojoyero Esta semana Darle otra Aplicación De un producto Que llegue Más No llegó El macron O macron No llegó Vamos a utilizar Un surfactante Un 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 líquido Para bajar El pH Para mantener Un pH Que no sea Ni ácido Ni alcalino En el agua Que sea el adecuado Para hacer La fumigación Pero si vamos Como les dije La semana pasada Estaba En la rodilla Hoy está casi Ya Llegándome Al Arriba Pues entonces Vemos un desarrollo Vegetativo Rápido Les dije La semana pasada Que iba a ser Súper rápido El crecimiento Pues lo estamos viendo Y así como es De rápido El crecimiento Es también rápido Las plagas En esta etapa Eso es para que Vayamos aprendiendo Sobre el tema Espero les haya gustado El video Y seguimos La próxima semana Ya esta semana Voy a hacer Una filmación De lo que es La enmienda Y como hacer Un fertilizador De mochila Vamos aquí A utilizarlo Esta semana Saludos Y cuídense Un saludo especial A mi fan Número uno En Miami Al ¡Gracias!